Música Buenos días amigos, como andan acá nuevamente desde la Patagonia haciendo la primer pesca del año hoy jueves 4 jueves 4 y acá estamos con el mono arrancando el año acá en Río Malleo hoy estamos nuevamente en Río Malleo pescando en un lugar que el año pasado ya hemos conocido con bastante agua, así que vemos en un ratito arrancamos con todo Música Música Vamos con la primera Eso, mono una los dos a la vez, con doblete yo la tengo acá abajo el mono está atrás mío está viniendo para acá Marroncita por lo que veo la canita 4 se está doblando bastante allá el mono con la primera yo acá estoy demorando un poquito porque es bastante grandecita el mono con el coche ahí se va por levantar con el copo acá está marroncita del malleo ahí está la primera del malleo en la mañana están saltando al lado tuyo vamos por la costa ahí viene la moro bueno amigos acá estamos con la primer trucha una marroncita vamos ahí vamos con el mono parece haber clavado una linda un arco pelea el arco está hermoso da la vuelta te pones para arriba y deja de pelear ahí va sin miedo sin apretarla con la spinner la mosquita que te recomendé mostrala ahí va vamos al agua y ahí se fue impresionante mono seguimos seguimos vamos Más chío. Ahora si eh, la engañé, la engañé nomás, no tengo el copo La voy a laburar Acá atrás mío La pude engañar nomás Medianita Marrón Es una de las que estaba comiendo yo ¿Eh? Una Cady ¿Probaste vos con Cady? Sí El que yo también Hermosa Gracias Mirá que colores, che Es recontra residente Una hermosura Una hermosura Los colores La tenía que engañar nomás Ahí va Ahí está Una polenta todavía Los colores hermosos Muy buena, me engancho el dedo ¿Se le va a sacar una fotito? No, no, no Me tapé la cola Ahí tenés Ahí se va Chau amiga Te engañé nomás Vaya Es que lo cambié ahí en el coso Y se me había enredado todo Tenés la tensa Mono Mientras yo reniego con la caña Me acabo de mojar todo Como ven Ahí el mono Sacando una linda Medianita Pero linda truchita Ahí la ven Como salta Copu, copu, copu Ahí me la cantó Me la cantó acá El amigo Como la de hoy No, no Esta es la que vi yo Es como la de hoy Es la que vi yo Es un arco me parece A esta le tiré La otra no la vi No sé si me cantaste otra Esta estaba más acá Más rosita Hermosa Igual pensé que era una marrón Como peleaba Porque viste que no saltó Nada Con la cadiz Hay que darle con la cadiz No hay otra Más tarde capaz que salga Le sigue tapando la cola Yo estoy con la 4 Quedate ahí Despacito No va a entrar el copo No va a entrar el copo Tremenda marronaza Una hembra Te voy a salir a más grande Acá los amigos de Mendoza Sacándola Los muchachos de Mendoza Acá el amigo ¿Cómo es tu nombre amigo? Federico Federico Va a salir en el canal de Ernie Acá de la Patagonia Sacando una hermosa marrón Mira Mira que hermosura Va a intentar Una hermosa hembra Metela despacito al agua Con la comuna A partir de la patagonia No va a entrar No va a entrar Horrón La patagonia Me doncs Mamma Enya No va a entrar Música Bueno amigos Vamos a comer algo Acá conocimos una familia amiga De Mendoza Están haciendo un asadito ahí en familia Nos invitaron a comer pero Nos da un poco de vergüenza Igual ahora los van a conocer porque Nos vamos a entrevistar para el canal Así que nosotros vamos A comer lo que trajimos Unos sanguchitos Vamos a compartir ahí con la gente Unas buenas charlas de pesca Que es lo lindo Que tiene la pesca aparte de pescar Ahí el muchacho sacó una marronaza Hermosa la que no pude sacar Y después yo pude Sacar una medianita Hermosa Que la engañé con una cadiz Así que El día El día ya está apagado Espectacular Hoy 4 de enero Del 2024 Acá Río Mayeo Esto es la pesca Acá en la Patagonia Pero no es mío No es mío el asadito Es acá de los muchachos de Mendoza Iba a decir San Rafael Pero dónde es ¿Qué parte? San Martín De San Martín Mendoza Conta un poquito Contá Así salía en el En YouTube ¿Qué querés que te cuente? Contá Que venís a pescar Sí Venimos a pescar Seguido A pasar el yato Sí Venimos Nos conocimos acá En el Point Nos conocimos acá en el Río Acá en el Point Exactamente Queriendo sacar a Marrón Que la sacó después Allá el amigo Que ahora le vamos Le vamos a entrevistar Acá se escapó Acá el otro amigo Salude, salude Acá con el niño Hola Y bueno Acá los muchachos Están haciendo un asadito Con su familia Pasándolo a Bárbaro Y allá lo tenemos a Al mono Que está enloquecido Ahora vamos a tratar De sacar alguna truchita más Y en breve Acá El amigo ¿Cómo se llama? Fede Va a contar su experiencia De la trucha marrón Fede ¿Qué sacó? Ahí está Acá estamos Con el pescador del día El pescador del video Acá Preséntate Hola Soy Federico De Mendoza Y nada Lo buscamos Abajo del árbol Se ve que estaba comiendo Allá Abajito Exacto Así que justo Después de tanto Cayó el tigre exacto Y se lanzó Ya está Y salió Así que No entraba en el copo Yo te ayudé No No entraba en el copo Si no estaba en usted No entraba en el copo De lo grande Muy buena Así que lindo No peleó tanto Porque lo que era grande Pero Y la marrón se planta abajo Contento Contento Así que Y en estos días De vacaciones en Junín Sacaste alguna otra Así He sacado Pero no tan grande Como es Creo que ha sido Lo más grande Y acá El tío El amigo Estamos poniendo un asadito ¿Sacaron algo? Estamos festejando Sí O por ahora Sol crack No Aquel sacó una Una linda Este No si estamos Nos ha dado Un buen resultado Un buen resultado Por eso están festejando Acá con el asado Olvidate Y el asador es bueno Olvidate Eso dicen El asador es bueno Me comí un par de asados ¿Qué me dijiste? Que tenías un fernecito Un fernecito Que vamos festejando Así que bueno Vamos a seguir tirando la caña Bueno muchachos Nosotros vamos a tirar un poco ahí Y gracias Por compartir No, gracias a ustedes De eso se trata La pesca Bueno Así me gusta la pega No, no Acá los muchachos Qué interesados que somos Bueno Te estás comiendo Todas las mollejas De acá del hombre De la familia El nene Pobrecito Se quedó sin mollejas Gracias chicos La verdad No todos se comportan Así en el río Ya de entrada Me dijo Andá a tirarle ahí Eso de buena onda Cuando llegué Mirá que estás ahí Esas costillitas Importadas de Mendoza De Mendoza Bueno Seguimos con las chiquitas Y arriba Vamos, vamos Con las chiquitas Marroncita Seguimos con las chiquitas A ver si Si logramos dar Con las grandes Este es un arco Estoy Con unas ganas De sacar la trucha Que está allá Bueno Otra más Pero chiquita Estamos buscando Las grandes No se nos están dando No podemos encontrar La mosca Esta es una hermosa Marron Y ahí se va Estamos tirando allá No podemos dar Con 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 lo que están comiendo Las grandes Están saliendo a comer afuera Toda la cabeza afuera Impresionante Es una hermosura Pero No podemos Agarrarlas Bueno Allá el moro Sacando otra truchita Chiquitita Pero bueno No pudimos agarrarlas Las grandes Vamos a dejar descansar El lugar Fuimos tirando con todo Ya no sabemos Con qué más tirar Así que Seguimos Vamos para otro lado A ver De encontrar Algunas Lindas Ahí está prendido Ahí va Bien mono Mirá que hermosa Vamos a sacarle la No me voy a ir Tengo nada Acá Uy Se atragó Esta no Si Uy No tengo el force Acá No tenés la No tenés la Tijerita Mucho fácil No Uy Pará Pará Levantala Eso Ponela acá Y salimos Se va nomás Ahí se fue Era mono Era la cadí nomás Ay se me fue Porque no tengo rebaba No tiene rebaba Entonces se va Es mantenerla tirante Ahí está Hay una más grande Ahí A ver si llego Uy Uy Se la puse Donde quería No me picó No me picó No me picó Cuño Acá Cuño Adelante Acá Esc chiquita 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 pero bueno ahí se fue bárbaro quiero sacar aquella ahí está ay boludo hay una bestia ahí ahí ah ah ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, hasta acá llegamos Un día bárbaro de pesca Un poco cansado Así nos despedimos de nuestros nuevos amigos Eduardo Juan La familia Federico Que sacó la tremenda marrón Así que nada Ahí a los chicos Los saludamos nuevamente por acá Gracias por compartir Por... Por nada, por compartir Ese rato de pesca Y... Y la comida Y todo La buena onda Así que nada Gente Lo dejamos con este videazo Espero que le den un buen like Y acá estamos con el mono ¿Mono? ¿Algo? Saludo para todos Saludo para todos Así Cerramos Esta jornada de pesca 4 de enero De 2024 Chau chau Mira qué hermoso está este día Mira qué bueno está para patinar Y en qué Una semana Has llegado También espero que haya muchos más Y esas ganas de vivir Vas a encontrarlas por aquí Ya lo verás Quiero decirte esto Si tienes una razón